¡Pregúntale a la mujer! Los mocanos se alegran con la lluvia Todo el que tiene sensibilidad Gracias Campesina se alegra por la lluvia Gracias dama La lluvia es bendita Es vida Claro Y todavía hay muchos plátanos y yuca Y sobre todo en nuestros campos Las lluvias Es vital Pues contribuyen a que reverdezca el campo Se eleve la producción La provincia de Pellá todavía siembra mucho plátano y yuca Es líder Es líder todavía Nuestra provincia tiene la virtud de ser Una provincia líder en el sector agropecuario Porque no solamente plátanos Es que allá se produce mucha yuca Es que se producimos mucho huevo Pollo, cerdo Cacao en la montaña de Gaspar Hernández Vegetales En fin Se ha ido diversificando también El sector agropecuario Pero también se ha ido expandiendo La actividad inmobiliaria Ese es un tema que tiene que ver con Con el reordenamiento territorial En el país Que todavía no tenemos una ley Que ponga límites Al uso de los suelos Si porque tierra de vocación agrícola Se está urbanizando Eso es un problema No debiera Eso es un problema Y el tema de la tercera generación El desarrollo El desarrollo De las viviendas De forma horizontal En provincias como la mía Trae consecuencias negativas Para la producción Debería ser vertical Y lo estamos viendo En Monseñor Noel Las tierras dedicadas al cultivo de arroz En la autopista Duarte Que están siendo utilizadas Para estaciones de combustibles Para venta de vehículos Y todo eso Porque no tenemos un régimen De uso de suelos Lamentablemente Y eso Yo sé que hay un proyecto Hace ya un tiempo En el Congreso Y sé que desde la oficina Que tiene que ver con esto Del Ejecutivo Se está trabajando Y debemos de acelerar Porque Tenemos que estar Determinar bien La vocación De los suelos En el país La ley de ordenamiento territorial La ordena la constitución Del 2010 Ocho años Se ha tardado el Congreso Y el Ejecutivo En elaborar el proyecto Yo sé que están trabajando En eso Pero cuando usted sea presidente Usted va a acelerar eso Están trabajando En una ley de reordenamiento Bueno Yo provengo de una provincia agropecuaria Por lo tanto Soy muy sensible A ese tema Del uso de los suelos Así es Bueno Cuando usted sea presidente Usted va a acelerar eso Yo lo que espero Es que Eso en los próximos meses Eso se resuelva No que haya que esperar El próximo gobierno Uno no ve Ninguna iniciativa Para que se concrete Yo sé que se está trabajando En ese tema Sí El problema Es la disparidad De intereses Que hay ahí La presión De los mineros Contra los ambientalistas Especialmente ¿Y dónde está? Hay minoría Hay minería En la provincia de España Donde quiera Que hay mina Hay bosque Pero hay en San Juan Hay en Santiago Rodríguez Hay en Dajabón Hay en La Vega Bosque y mina Pero una minería Bien desarrollada No crea problemas Si es bien desarrollada Pero bueno Ese no es el tema El tema es Hablar de las aspiraciones Del señor Carlos Amarante A ustedes lo derrotaron Supuestamente En las elecciones de ayer Del ADP ¿Es verdad eso? No tengo No tengo informaciones Hay un primer boletín Que vi en los periódicos Del día de hoy Donde La profesora Xiomara Guante Salió En el primer boletín Salió Salió Delante No he tenido Acceso A más información Durante Esta mañanita Pero estamos observando Sé que Se le pone Mucha pasión política A la lucha gremial En la República Dominicana Y a veces Los partidos políticos Entienden Que Que ganar el gremio Es Ganar Influye Para el tema De los procesos Electorales Nacionales Creo que es una Visión distorsionada Del gremialismo Pero Eso es parte De la cultura dominicana De que se celebra Se celebran los triunfos En los gremios Como si fueran Triunfos Políticos Electorales Usted fue Ministro de Educación En estas Sesiones El ADP Ha estado Dirigida Por Peledeístas Y sin embargo Ese gremio Ha enfrentado A los ministros De Educación Bueno Yo Realmente En el tiempo Que estuve En el ministerio No tuve Conflictos Con ellos No tuve Conflictos mayores Hay peledeístas Que ahora Quieren Indilgarle La derrota En la ADP Al ministro Navarro Pero lo cierto Es que Ese es un tema De la corriente Magisterial Eugenio María De Hostos En el pelede Y Cuando terminen Los resultados Los que fueran Ellos son los que Deben de evaluar Esos resultados Yo soy partidario De que el ADP Debiera destruirse La libertad Sindical Es una conquista Es un derecho Es un derecho Fundamental Ese exceso de democracia Que nos está haciendo daño A nosotros Pero es Es universal Pero y como se justifica Que la ADP Tenga que utilizar Un día laborable Para hacer elecciones En perjuicio De los estudiantes Bien Pero El gremialismo Es Está protegido Por la constitución Y por convenios Internacionales Ajustes Que se deban de hacer Creo que sí Pero Pero no estoy de acuerdo Contigo Con que el gremialismo Se le Se le ve Yo sí Debe aparecer un Macorís Que haga Con la ADP Lo que hizo Macorís Con Citracode Pero no estoy hablando En el caso del ADP Estoy hablando De los gremios Es que no hay otro gremio De los gremios Bueno tenemos el gremio De los médicos también No pero Pero no hace tantas cosas Además La barbaridad del ADP Que su actividad La hace en horas laborables Eso debiera corregirse Deberían ser los fines de semana Pero ¿Por qué? Tienen que hacer unas elecciones Un miércoles No así no puede ser Porque ya no es solo La carencia de educación Que no reciben los niños Sino la alimentación El cierre de estancias infantiles O sea ya el problema es mayor Los métodos Los métodos Deben ser sometidos A cierta observación Lo noto A la defensiva hoy Tengo mucho Observándolo Bueno porque Lo cierto Lo cierto es Es que yo he sido agresivo Lo cierto es que en esta mañana He venido a hablar De mi candidatura Y no de las elecciones De la ADP Y lo he puesto yo En otra cosa Pero Vamos a colocar unos mensajes Para entonces ya Hablar con Carlos Amarenta Vérez de su candidatura A ver que Si está creciendo No está creciendo Yo no lo veo en las encuestas Pero vamos a ver lo que él dice Esperemos Me encantó la experiencia Hasta yo que hago todo digital Quedé impresionado Con las mesas interactivas Los cajeros automáticos Touch Y hasta vi una charla De tendencias tecnológicas En un video world super moderno Yo que no tengo tiempo nunca Para resolver Me reuní con un oficial Y un especialista Que me llevaron A un salón privado Con pantallas táctiles Y me asesoraron Para lograr mi meta Esta es Mi primera visita De muchas Ven a vivir La experiencia De la banca del futuro Centro Digital Popular Downtown Center Tercer nivel Popular A tu lado siempre Es Carlos No te me distraiga Que tiene que hacer esa tarea Tú sabes que tengo que ver ese cuaderno Con mi papá Las cosas se hacían O se hacían Y aunque estuviera enseñándole a Andresito Ese cuaderno tenía que estar En el comedor Antes de las 7 Déjame la tarea ahí Que yo la reviso ahora Porque para mi papá Ese era solo el comienzo De todo lo que podíamos hacer Te quiero papá El bullying es el maltrato físico O psicológico deliberado Y continuo Que recibe un estudiante Por parte de otro U otros estudiantes ¿Sabías que También puede ser Por redes sociales? Se llama Cyberbullying Y esta Es la versión digital Del mismo Sucede en acoso Por redes Burlas Memes Amenazas Publicaciones de información Es importante No quedarte callado Si eres víctima de acoso Comunícaselo a tus padres O tutores Orientadores O psicólogos Y docentes No alimentemos Esa acción Cuidemos lo que decimos Nunca sabemos Cómo podemos Herir a los demás Ministerio de Educación Ahora tenemos El nuevo sazón Completo Maggi Con Bija Si Con Bija 100% natural Dos en uno El color natural Que busco Con el sabor Que me encanta Y a mi familia Nuevo sazón Completo Maggi Con Bija 100% natural Pruébalo hoy mismo Tú y Maggi El secreto Del sabor dominicano La cervecería Nacional Dominicana Lleva a los Colmaderos De Santiago Un programa De capacitación Para hacer crecer Su negocio Y que sean Agentes de cambio En su comunidad Reconocemos Tu esfuerzo diario Por eso queremos Que junto a nosotros Continúes creciendo Inscríbete En nuestra página Socios por un sueño O acércate a tu vendedor De cervecería Nacional Dominicana Socios por un sueño Un plan de capacitación De la cervecería Nacional Dominicana Para que los colmaderos Alcancen Todas sus metas Socios por un sueño Un mejor mañana Empieza hoy Colmado Con Malta Bohemia Con Malta Bohemia Nueva App Clientes 365 Descárgala ya Seguros Reservas Te responde El señor Carlos Amarante Barret está con nosotros En esta presentación Del cafecito Háblenos ahora De su candidatura Bueno si Tú sabes que nosotros Precisamente Fue aquí en Santiago Que iniciamos Los recorridos Por el país Para llevar el mensaje Acerca De nuestra propuesta Como aspirante A la candidatura presidencial Y a la presidencia De la república Hemos estado Desde Los primeros días De junio Visitando Las provincias Municipios Campos Barrios Del país Mostrándole Para qué Queremos ser presidente Porque Me cuidé Desde el primer día Cuando hice el anuncio De que iba A buscar La precandidatura De ser Un hombre Con propuestas Con propuestas Para apuntalar El desarrollo De la república Dominicana No se trata De una vanidad De tener poder Por tener poder De buscar gloria Ni mucho menos Es una convicción Es una visión De que La república Dominicana Necesita Hacer ajustes Importantes En su sistema Productivo Para que podamos Generar Más empleos Más riquezas Y darle entonces Sostenibilidad A las políticas Sociales En educación En salud En deporte En cultura Y sobre todo Para poder Responder A las necesidades De la gente Que demandan Cada día Infraestructuras Para sus Comunidades Siento Siento que Este mensaje Renovador Está inspirando A sectores Dentro del partido De la liberación Dominicana Y dentro De la sociedad Que ven En la oferta De Carlos Amarante Barret Una oportunidad Para renovar Para crecer Y para fortalecer La democracia En la república Dominicana Resultados En estos cuatro En estos cuatro Meses Estoy muy satisfecho Estoy muy satisfecho Y además Porque Cuando veo Las expresiones De los actores Económicos Del país Pues coinciden Mucho O coincidimos En términos Del giro Que hay que darle A la matriz Productiva De la nación Estoy diciendo Que quiero Construir Una nación Exportadora La república Dominicana Lamentablemente Sus gobiernos Descuidaron Que teníamos Que prepararnos Para hacer Una economía Competitiva En el mundo Y nos aislamos A pesar De tener Acuerdos Comerciales Con Los Estados Unidos Con Centroamérica Entre otros Por lo tanto Yo estoy Haciendo Incapié En que la república Dominicana Tiene el potencial Nosotros por ejemplo Estamos en la región Del Cibao Esta región Del Cibao Si tu Arrancas En San Francisco De Macorico Y llega Hasta Hasta Montecristi Te vas a encontrar Con un valle Que puede alimentar A decenas De millones De gente En el mundo Y ahora mismo Somos 7500 Millones De gente Sobre la tierra Y hay problemas De alimentación Hay problemas De suministros De alimentos Lo que pasa Es que En la república Dominicana No hay No ha existido Nunca una cultura Exportadora Yo quiero fortalecer Esa cultura Eliminando Las trabas Que tiene El sector productivo Para poder Exportar A precios Competitivos Eso implica Toda una Reingeniería Del sistema De tributación En la república Dominicana Porque Estamos generando Apenas En exportaciones De bienes Y servicios Unos 10.100 Unos 10.170 Millones De dólares Eso generamos El año pasado Y la verdad Es que esta es Una economía Que puede Y debe Multiplicar Esos números En sentido global La economía Dominicana Generó El año pasado 23.000 Millones De dólares 10.100 Y tantos Que son el producto Del aporte De la agropecuaria La industria Local Que aporta Muy poco La industria Manufacturera Local Apenas Aportó 2.000 Millones En las exportaciones Y nuestro sector Agropecuario Apenas Aportó 1.500 Millones Minería 1.700 Y Zona Franca 5.500 Millones El resto Son los 6.000 Millones Que mandan Nuestros Nuestros compatriotas La diáspora Las remesas Y 7.000 Millones Que aportó El turismo Son 23.000 Millones Y eso es Muy poco Para una economía Como 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 la De nuestro país Que demanda Crecer Multiplicarse Porque eso es Generar riqueza Y eso es Y eso es Generar Empleos De calidad Yo estoy Apostando A esa Transformación Productiva Para entonces Poder Acometer Las políticas Sociales Que le den Que le brinden Por parte del Estado El bienestar A todos los dominicanos Y dominicanas Esa política De exportaciones Y de transformación De la plataforma Productiva Debe incluir El mejoramiento De los empleos Para los dominicanos Usted habla De un sector Agropecuario Que hoy por hoy Le está sirviendo Más empleos A la mano De obra extranjera Que a la nacional Mira Cuando nosotros Pongamos Toda esta estructura Productiva Aquí En el Cibao Que somos Por ejemplo Para el caso Agropecuario Nosotros exportamos El año pasado 674 millones En productos varios 850 millones Fue el tabaco Los puros Que hemos hecho Un nicho importante En el mundo Estamos exportando El mejor cigarro En el mundo Tabaco Cacao Pero fundamentalmente Pero fundamentalmente El grueso De esa exportación Casi 900 millones Provino del tabaco Los bananos El guineo Bananos Que tiramos Hacia Europa Que exportamos Hacia Europa Nos aportó 199 millones El cacao Apenas 88 millones Tenemos un potencial Para vender Miles de millones De nuestra producción Agropecuaria Al mundo Pero lamentablemente El estado Dominicano No ha trabajado En esa dirección Nuestro presidente Danilo Medina Este año Lo declaró Como año De fomento A las exportaciones Entonces Hay una serie De comisiones De consejos Que han estado Trabajando Que han estado Trabajando Conjuntamente Desde la parte Gubernamental Con el sector Empresarial Dominicano Para explorar Todas Las trabas Y además Sugerir Medidas De políticas De políticas De políticas Que apuntalen El sector exportador El tema Es que con Carlos Amarante En la presidencia De la república Ese será En materia económica En materia de producción Ese será Esa será Su obsesión Porque Con una economía Tan pequeña Una economía De 15 millones De consumidores Eso es lo que tenemos 15, 16 millones De consumidores Con una economía De 15 millones De consumidores Los cuales En el caso De los 10 millones De habitantes Dominicanos Y la mano De obra Ocupada Nuestra Que anda Alrededor De los 5 millones La mayoría Ganan 15 mil pesos Como salario Promedio Entonces Eso no va A desatar Un proceso De crecimiento De generación De empleos Como lo necesita Y lo demanda El potencial Que tiene la economía Es por eso Que yo estoy Apostando Al sector exportador Y En la república Dominicana En la medida En que nosotros Potenciemos Aquí en el Cibao Esas Empresas Agropecuarias Con vocación Hacia El mercado Exportador Vamos a generar Empleos Dignos Empleos Formales Y entonces El hombre Del campo Va A ir A esos empleos Yo conozco Algunas empresas Exportadoras Y cuando Y he estado Y las he visitado Y he visto Su 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 cadena De procesamiento Y son dominicanos Los que hacen eso En realidad A mano de obra Y extranjera Fundamentalmente Está en el campo Recogiendo Y sembrando Con esta Explosión De las exportaciones Agropecuarias Habrá mejores salarios En el campo Porque Estaremos trabajando No para un mercado Pequeño Estaremos trabajando Para un mercado Mucho mayor Pero que además Paga en dólares Y Necesitamos Dólares Muchos dólares Muchas divisas Fuertes Para sustentar El desarrollo El desarrollo De la república Vamos a colocar Unos mensajes Y después Estaremos Hablando Con Carlos Amarante Vare De Cómo ganar La candidatura Presidencial Para poder hacer Eso que él Dice En el 2020 Por lo que oigo El nombre Artístico Político Es Carlos Amarante Sin el Vare Entonces Carlos Amarante Primero hay que ganar Lo que vaya A suceder En el PLD Que uno no sabe Si es La convención O Leía Monchi Fadul Que es el delegado Del PLD Ante la junta Que necesariamente No tiene que ser Con primarias Que hay Otras modalidades Que se pueden escoger Bueno Tú me preguntabas Y ahora Lo refuerzo Antes de irnos A la pausa Que Todo lo que estoy Proponiendo En materia Productiva De educación De salud De seguridad Ciudadana De migración Bueno Que para hacer eso Hay que ser presidente Y para ser presidente Hay que ganar La candidatura Exactamente Y Mientras Conversaba Estaban pasando Imágenes De las Diferentes Actividades De los recibimientos Que nos están haciendo Los hombres y mujeres Del Partido De la Liberación Dominicana Líderes comunitarios En fin En una muestra De apoyo En una muestra De identificación Con nuestra Candidatura Con nuestras Y aquí hay parte De sus seguidores También Si Bueno Aquí está Tercida Están nuestros Amigos Regidores Cristian Ramos Y Melido Guzmán Está Sassar Dirigente Deportivo Está Juan Gildo En fin Hay un grupo De compañeros Que Se levantan Tempranito Hoy Para venir Al cafecito Para venir A acompañarlos Entonces ¿Qué usted va a hacer Para ganar La convención O lo que sea El PLD Tiene que Abocarse A un proceso De renovación Hacia el año 2020 Lo peor Que le puede Pasar A nuestro Partido Es que La gente La sociedad Ese deseo De cambio Y de renovación Lo identifique En una oferta Opositora El PLD Tiene que tener La capacidad De auto Renovarse Y tiene que tener La capacidad De ofertarle A la población Dominicana Una opción Fresca Y en ese Sentido Entonces Yo siento Que ese Sentimiento Está prendiendo Y de que A la fecha De la realización De las primarias Que serán En el último Trimestre Del año 2019 Ese sentimiento Habrá ganado A las amplias Mayorías Dentro del partido Y dentro De la sociedad Porque el PLD Sigue siendo La fuerza Mayoritaria En la república Dominicana La oposición Nosotros La doblamos En términos De simpatías Sin embargo Yo siento Que hay Esa necesidad Que hay Ese espíritu Ese deseo De renovación En sectores Importantes De la sociedad Dominicana Y yo lo que quiero Es interpretarlo Y hacer Que mis compañeros Peledeístas Pues terminemos Todos comprendiendo De que Si la renovación Y el cambio Lo Logramos Dentro de la propia Organización Vamos seguro Sin ningún tipo De dudas A una victoria Electoral En el año 2020 La metodología Era lo que se refería Al compañero Monchi Delegado Ante la junta Central electoral La metodología Como vamos a elegir Nuestros candidatos Bueno pues Está establecida En la nueva ley De partidos políticos El comité central Ha sido convocado Para el sábado 27 A las 10 de la mañana Y entonces Esa convocatoria Se hace en virtud De lo que dispone La ley ¿Qué dice la ley? La ley dice Que los Organismos De dirección En este caso Nuestro El comité central Deberán reunirse Y decidir La metodología Para seleccionar A sus candidatos Es al comité central Que le toca Entonces En el comité central Iremos el sábado 27 Y particularmente Yo me inscribo Dentro de Esa corriente De pensamiento De la apertura Democrática De que sea El pueblo A través de primarias Abiertas Que decida A quien quiere De candidato Pero hay un grupo De peleadistas Que está pidiendo Que sea Un congreso Del partido El que determine Bueno Lo que sucede Es que Hay compañeros Que no están De acuerdo Con las primarias Abiertas Quieren que las cosas Se sigan haciendo Como se han venido Haciendo siempre Dicen que Eso ha funcionado Yo digo Que La experiencia Del año 2015 Tiene que movernos A una profunda Reflexión En el año 2015 Nosotros Elegimos Hicimos convención Primarias Para elegir El 10% De las candidaturas En el país Y todos sabemos Que eso terminó Mal Con una imagen Muy negativa Del partido Porque hubo Muertos Hubo Trompadas Hubo Desórdenes En fin Y Eso se debió A que Realmente Dentro del partido No hay Árbitros Imparciales No hay Árbitros Imparciales Por eso Es un Paso de avance El que Los procesos Sean Digamos Que Supervisados Y administrados Contabilizados Los resultados Por la junta Central Electoral Porque es un Árbitro Confiable En ese Sentido Entonces Jaime Tomás Y Tony Nosotros Creo que Vamos a votar Mayoritariamente Las primarias Abiertas Y por lo tanto Iremos con un Padrón general Para que Todo aquel Que se sienta Vinculado De una u otra Forma Al partido De la liberación Dominicana Pues ejerza El derecho A A elegir Ese Candidato Porque después De todo No estamos Eligiendo Autoridades Internas Del partido Estamos Eligiendo Los candidatos Que van a requerir El apoyo De la mayoría En el contexto De ese análisis En que posición Queda el presidente Danilo Medina Déjalo ahí Para que usted Lo arranque otra vez Vamos a los mensajes Para la parte final Del cafecito De hoy Cada día tiene momentos Inolvidables Inspiradores Únicos En cada momento Que vives Están tus ideas Tu esfuerzo Tus metas Tu bienestar En BH de León Apoyamos cada paso Cada buena idea Que tengas Ese es nuestro trabajo Diario Para que logremos juntos La gran idea De vivir mejor Banco BH de León Mejora tu mundo Con mi papá Las cosas Se hacían O se hacían Y aunque estuviera Enseñándole a Andresito Ese cuaderno Tenía que estar En el comedor Antes de las 7 Déjame la tarea Ahí Que yo la reviso Ahora Él Abre Para Todo Porque para mi papá Ese era solo el comienzo De todo lo que podíamos hacer Te quiero papá Hola Este es un boletín informativo La superintendencia de bancos Alerta a la ciudadanía Para que no deposite su efectivo En entidades que no estén Autorizadas a hacer captaciones Llame a pro usuario De la superintendencia Al 809-685-8141 Desde el interior Sin cargos Al 809-200-0290 O consulte nuestra página web Y confirme Cuáles son las entidades De intermediación financiera Reguladas Y que son supervisadas Por la superintendencia de bancos Más información En un próximo boletín Sabor a casa Y a mis recuerdos A tradiciones Y colores De mi pueblo El mismo aroma De todo el tiempo El sabor Que inspira Y a mí me enamora El sabor De mi pueblo Sé que siempre llevo dentro Junto a todos mis recuerdos Porque la buena amistad Sabe a café El aroma Que inspira El sabor De todo un pueblo Que despierta Con aroma Que inspira Y enamora Como el mejor café Café Santo del Mundo Sabor Que empiece En el aroma Tu café de siempre Cha, cha, cha Cha, cha, cha Este verano Chatea Con quien tú quieras Cha, cha, cha Cha, cha Cha, cha, cha Comparte Y descarga Lo que tú quieras Cha, cha, cha 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 Y lo puedes compartir Con diez personas a la vez Cha, cha Tenemos el campo Pago más barato Del mercado 590 pesos De internet Y limitado ¿Quieres más? Cha, cha 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 Cha, cha, cha Bien, don Tony Así es Vamos a retomar la parte De la inquietud Que provocó el análisis Que usted Hacía al final El presidente Danilo Medina Tiene un impedimento Constitucional Para presentar Aspiraciones nueva vez A ser candidato A la presidencia O para repetir Como presidente ¿A quién deberá apoyar En el contexto De todo esto Que está pasando Y pendiente De ocurrir Dentro del PLD? Bueno La posición De nuestro Compañero Presidente Danilo Medina Que sin lugar a dudas Es El político Mejor valorado En la sociedad Dominicana El hombre El hombre que tiene Mayor influencia Tanto en la sociedad Como dentro del partido Es algo que vamos a conocer Su posición En el mes de marzo Él Anunció al país Que en marzo Pues hablará Sobre Todo Todo este tema Que No te voy a negar De una forma u otra Condiciona Todo el escenario Político Dominicano Actual Hasta El mes de marzo Del próximo año De todas maneras Yo Todo el mundo sabe Que soy una persona Vinculada Al presidente Danilo Medina Que soy parte De su equipo Político Que He estado Lanzando Y trabajando Mis aspiraciones Con su anuencia Y que De una forma U otra Dentro del Danilismo Se nos ve Como Una persona Con Con los méritos Y los grados De lealtad Suficientes Para En el escenario Donde él no esté Yo poder encabezar Este sector Partidario En las elecciones primarias Que vamos A celebrar El próximo año Pero de todas maneras No puedo hablar En su nombre Y tendremos que esperar Que él fije Posición Mientras tanto Nosotros seguimos trabajando Nosotros seguimos avanzando Este fin de semana Vamos a estar El fin de semana pasado Estuvimos en la sursa Caminando en la sursa Y luego estuvimos La sursa de Santiago O santo domingo La sursa de santo domingo Y el sábado Estuvimos en San Pedro De Macorís Ahora vamos a estar El sábado Visitando compañeros Y caminando En los Alcarrizos Y Pedro Y el domingo Entonces nos vamos Todo el día A la provincia De Monteplata Es una candidatura Que está Concitando Mucho apoyo Dentro de la organización Yo inicié Como les dije Formalmente El 28 de mayo Cuando le hablé Al país Al 28 de noviembre Habrán sido Seis meses de campaña Dividí mi campaña En dos trimestres El primer trimestre Inició en Santiago Y culminó en Santiago Con ese gran acto Que estábamos pasando Hace unos segundos Ahí En la arena Del Sibao Donde Representaciones De las 14 provincias Ahora lo puedan poner De nuevo De las 14 provincias Del Sibao Le dijeron A la dirección Del partido Le dijeron Al resto del país Que ahora Le toca al Sibao Porque ya hemos tenido Un presidente De la capital Tenemos un presidente Del sur Ya es tiempo De que el PLD Le oferte A la nación Un presidente Sibao Y en ese mitin Le dijo al país El Sibao De que Ahora Le toca A esta región Y naturalmente Tienen su candidato Que es Carlos Amarante Varejo Ay pensaba que era Carlos Amarante Nada más Este es el acto Es el acto De la gran arena El acto de la gran arena Que celebramos aquí El 19 de agosto Y lo cierto es Que por donde quiera Que caminamos Concitamos mucho apoyo Los compañeros Se están identificando Con nuestra propuesta Los compañeros La fe La esperanza Se está renovando Está renaciendo Y eso es importante Yo estoy Firmando un pacto Con la sociedad A través de mi propuesta Porque me estoy Comprometiendo Con acciones específicas A impulsar Desde el gobierno Y para cuando Para cuando usted cree Que las encuestas nacionales Lo van a Ah bueno A captar Con el tema De las encuestas Bueno nosotros Ya en las encuestas Que se están publicando Comenzamos a salir Que nunca habíamos salido Ninguna Porque salimos en Asisa Y salimos en Galo Con números bajos Claro que sí Porque apenas Estamos comenzando Toda forma Esas encuestas Sobre todo la Galo Lo que manda Es una señal De preocupación A la clase política Porque Personas Que tienen muchos años Candidateándose Que están en el escenario Público Por ejemplo Mi compañero Leónel Fernández Salió con 14.3 El que sacó 35 De la oposición Luisa Binader Salió con 12 Entonces La mayoría de la gente Indecisa No tiene candidatos Tanto fuera Como dentro En el PADD Es casi un 50% Que no tiene opciones Hay un escenario Fructífero Para trabajar Y crecer En una nueva opción En una nueva oferta electoral Y es lo que estamos tratando De ganarnos El corazón del partido Y ganarnos el corazón De un sector mayoritario De la sociedad dominicana Señor Amarante Usted ha dicho En su discurso Repetidas veces Que la clase media Del país está como la arepa Fuego arriba Fuego abajo Así es Pero el gran problema dominicano Más que la clase media Lo tiene La clase de pobres Los 2 millones de viviendas Que tenemos en déficit Ahora mismo Bueno porque El problema de la delincuencia Nosotros Nosotros tenemos Nosotros tenemos Muchos asuntos Por resolver Por ejemplo Danilo Medina Nuestro presidente Ha sacado de la pobreza 1 millón 200 mil 200 mil personas Pero nos quedan 2.7 millones de pobres De los cuales 450 mil Son jóvenes Que ni estudian Ni trabajan Y de esos 450 mil El 60% Son mujeres Que sufren Más que los hombres En carne viva Las desigualdades Sociales Por eso es que yo quiero Redinamizar El aparato productivo Porque el mejor bálsamo Contra la pobreza No es una funda de comida No es darle una receta No es darle Sin a la gente Es que tengan La oportunidad De accesar A un empleo digno A un empleo formal Que le garantice Salud Y seguridad social Una pensión Para su retiro Cuando ya Entren En la edad Del mismo Yo fui Ministro de Interior Mira El tema De la seguridad Es un tema sensible La delincuencia Tiene mucho que ver Su auge Con algo que comenzó A suceder A partir de la década De finales de los 70 Y que se acentuó En los 80 y los 90 ¿Sabe qué fue? Que el Estado Y cuando digo el Estado Hablo del gobierno Hablo de los ayuntamientos El Estado salió del bar Y como no hay vacío Salvo que tú lo hagas Químicamente en un laboratorio Ese vacío ha sido llenado Por sectores vinculados Al microtráfico Al narcotráfico A la delincuencia A las bandas Y yo he dicho Que en lo que La banda extendida En lo que los jóvenes Que trabajan Que estudian Se incorporan Y crecen Nosotros tenemos Un sector Que no es grande En el país Pero que hace mucho daño De delincuentes A los cuales Yo me comprometo A enfrentar De una manera frontal Porque creo Que a esos delincuentes Hay que combatirlo En el terreno Que ellos elijan Y ellos han elegido El terreno De la violencia Por lo tanto Tiene que caerle Toda la violencia Del Estado Organizado encima Para terminar Ya y agradecer Su presencia Yo le sugiero Amarante Barret Tiene más fuerza Que Carlos Amarante Te copio Si Tiene más fuerza Amarante Barret Para pronunciar Que Carlos Amarante Ese es mi regalo El asesor Tomás Mi regalo Mi regalo Ya usted sabe Todo lo que sea Amarante Barret Ha estado con nosotros Todo lo que sea contribuido Está muy bien Tiene rajoso público